La cuenta regresiva se acerca a su fin. Estamos a un día del inicio de Eurovisión 2019 en Israel. Y para dar comienzo a una semana llena de música y llena de culturas, representantes de los 41 países que participan del festival se pasearon por la famosa alfombra naranja el domingo por la noche. Y muchos se preguntarán por qué naranja. La verdad es que Tel Aviv, como Nueva York, es una ciudad que nunca duerme, por lo que, inspirados en la Gran Manzana, Tel Aviv se presenta con otra fruta, la Gran Naranja. La competencia dará inicio el martes por la noche y acá ya se vive una locura. Así que será un evento muy especial. Mientras tanto, parece que el número de turistas que están llegando a la ciudad de Tel Aviv para Eurovisión es mucho menor que lo esperado. Estamos hablando de solo entre 5.000 y 7.000 turistas cuando originalmente se estimaban entre 14.000 y 18.000. La razón, bueno, la verdad es que visitar Israel no es nada barato, especialmente en temporada alta. Los vuelos son costosos y los hoteles, que aumentaron sus tarifas específicamente para Eurovisión, han tenido que bajarlos a último momento. De todos modos, esto no ha impedido que la ciudad se transforme en una gran fiesta. Y para todos los turistas que ya han llegado a Tel Aviv, los eventos alrededor de Eurovisión están cumpliendo con todas las expectativas. Bueno, la Eurovisión es un gran evento para Tel Aviv y los hoteles están en alta demanda. No estamos totalmente listos, pero hay una demanda muy grande y habrá una gran celebración en Tel Aviv en todos nuestros hoteles. Creo que Tel Aviv está listo para la Eurovisión. Sí, definitivamente. Creo que la gente de Tel Aviv está listo para tener el concurso aquí. Y creo que, sí, están listos para el mundo. Así que, hasta ahora, solo la final de la final está vendida. Los restos están half vendidos, así que tenemos algunos tickets para vender. Y, por favor, vengan y nos acompañen. Eso sería genial. Pero, si no están aquí, el canal va a transmitir la Eurovisión de 2019 a su casa. Así que no te preocupes si no tienes tickets.